El día lunes, lunes 23, va a estar presente en San Rafael Green Expedition. Esta es una competencia, en realidad es una expedición de autos eléctricos que parte desde Tierra del Fuego hasta Bolivia. Van a realizar lo que es toda la Ruta 40 y uno de los destinos elegidos es San Rafael para la carga de los vehículos. Los vehículos van a estar presentes en la dirección de turismo, en la calle Poritorio y Boya, en 1530, el día lunes, de 10 a 15 horas. Esto es una invitación general a toda la comunidad para que se pueda acercar, pueda ver las nuevas tecnologías, pueda conocer un poco lo que es la industria limpia y sobre todo para los colegios técnicos, van a poder charlar con los distintos empresarios y los criadores de estos vehículos, en realidad porque hay bicicletas, hay motos, hay autos, para poder hacer una introducción a estas nuevas tecnologías. El ingreso es gratuito, los vehículos los pueden conocer, van a estar dentro de la playa de estacionamiento de la dirección de turismo, así que está toda la comunidad San Rafaelina invitada a que vea y pueda apreciar esta tecnología.